Cuenta chica y nos vamos aquí a Class of Plans y evidentemente voy a cambiar un poquito de información del directo así que vamos a poner estos chicos para poder yo escribir bien porque si no me deja, pero esto se lo digo a los moderadores y nada, vamos a poner esto aquí, lo quitamos y ponemos aquí Class of Plans Lira Cristal 1 y ya ponéis que era la Guerra 3, ¿no? Guerra 3 Cambio también el título a Clans of Clans ok y ya está, al lío, no me deja, no me deja donde, F es que no me deja por poquito no me deja vale, lo he cambiado correctamente, no veo nada en directo, así que vamos a poner esto otra vez como estaba aquí está, perfecto ok, ya estamos ya estamos ya estamos vamos a si hemos ganado la guerra, espero que sí hemos ganado, hemos ganado sí señor sí señor, sí señor, ¿cuánto hicimos? 35 poquitas son, eh, poquitas son y no me gusta nada que sean tan poquitas 35, 22 y cuánto le han hecho, a ver estos que miran 17, 17, 17 le han hecho 35, le han hecho 7 ufff, a ver cuánto le hace la orden la orden que ha hecho aquí 36 nosotros vamos bastante mejor, vale porque 33, 36, 69 y nosotros llevamos 75, vale o sea que llevamos, bueno, un ataque, yo llevo muchos más por eso nos sacan 15 estrellas básicamente, así que vamos a ver los ataques que me hicieron, vale en la cuenta grande me atacaron y me hicieron una así que, bien defendido sí señor, como tiene que ser atacaron 13 de 15, lo cual me parece absurdo que ataquen tan poco y lo mismo en la cuenta esta, no aquí te quedo en 12 de 15 tío, esta liga creo que la podemos ganar fácilmente, eh, la podemos ganar muy fácilmente, vamos a ver las repeticiones de mi defensa, porque yo ni siquiera la he visto, vale esta es mi nueva aldea me gustó bastante, dije, hay que ponérsela está guay y nada, a ver como me atacan, me atacan por aire, curioso, no he ponido todavía la, bueno, estoy utilizando la reina para limpiar, una reina amiga de 65 y y nada, vamos viendo por ahí que esta que esta es el máximo de la reina, sale todo mi castillo, lo cual esta bastante bien porque es un castillo para molestarle el queen wall y que moleste mucho a los a los reyes, no a los reyes enemigos, además tengo una bruja y además tengo un hielo lo cual por hielo ese hace que congela un poquito las tropas y se ralenticen más, osea, esta bastante bien bastante bien, bastante bien voy a poner la cámara un poquito más hacia aquí ahí, ok vamos a ponerlo por aquí, así vale, a ver como se ha quedado para que me haga una estrella en vez de dos porque el antoamiento se lo ha hecho ah, porque le faltaba el rey le falta el rey y no podía hacerme no podía hacerme 5 por 10, además mira tiene mi centinela, así que guay bueno este no luchador, vale, luchador no, centinela ok, y en la cuenta chica me atacó aquí un 60% he hecho en el 94, fallé bastante no me hice dos plenos, podría haber hecho una estrella más mal de mí, pero vamos a ver el ataque que me hicieron, me atacó al 15, ¿no? aquí que me atacan por aire ya sabes que por aire esta aldea define bastante bien no más que en el 100% esta aldea por aire, ni en broma y vamos a ver vale, se quita el bueno, se quita todo con rayo, eh se quita todo con rayo y le queda un rayo que no sé por dónde lo va a lanzar, pero ojo lanza ahí el el lanzatronco, que activa encima así que bastante bien, el rey a nivel 13 un rey a nivel 13, al menos me ha echado cuidado con eso, poca broma no tiene reina, le da a la habilidad de centinela, lo cual es absurdo porque, ya os digo eh, absurdísimo se va a crear esto rápido, porque la bellicha está medio muerta y ha congelado bastante bien, no os voy a engañar y ahora solo tiene que hacer porcentaje lo cual, oye, bien pensado bien pensado no mal, eh, no está nada mal, eh vale, empieza a hacer porcentaje por los lados 42 segundos, empieza a lanzar todos los drabanes y empieza a congelar el águila solo tiene una congelación, bueno sin nada tengo que atacar aquí el águila no, ataca por arriba y no me sale el castillo aún ahora, ahora sale el castillo lo tengo también para que de bien de aire con bruja y tal, si sale tierra tengo un buen entillero adicional, no? así que bueno está perfecto, y buen porcentaje me ha hecho, eh por la tontería me ha hecho muy buen ataque y ha asegurado 2 que es lo que tiene que hacer si no puedo hacer un pleno, no? así que, oye gigis, la verdad, muy bien jugado no sé dónde iba ese, ah bueno se iba por las peletillas, que grande y ahí está mi baby, reventándose al dragón, que se lo van a reventar ahora uy, y nada oye, 2 estrellas bien hechas, eh 2 estrellas bien hechas, vamos a ir a la tercera guerra que es la de hoy y TH-12, TH-12 ha salido arriba TH-13, evidentemente South Borneo, que está en tercero vale, ojo cuidado con ellos, que son importantes es importante saber como atacan, eh, han perdido contra la orden y han hecho 26 y han ganado contra el Motanko y nosotros hemos jugado contra el Motanko y nosotros a Motanko le hemos hecho 40 y ellos le han hecho 34 lo cual estamos muy muy por delante mmm tienen buena estructura tienen los mismos TH-13 y TH-12 que nosotros y las aldeas no son tan complicadas por lo que yo veo por lo que estoy viendo no son tan complicadas por lo menos TH-12, no? mmm no sabría por entrada, a lo contrario por aquí una centinela de esta, una luchadora real, eh a lo mejor me hago un Queen Queen Royal, eh o sea, un Queen Royal con la luchadora en vez de con la con la reina y me quito todo esto por las defensas, sabe? y si me voy quitando esto, luego sale el castillo y tal, es posible que me lo haga fácil, eh? fácil y fácil luego llevaría seguramente un lanzarrocas de hecho un tirapiedra como digo yo para que vaya por aire y se vaya reventando todo esto y no habrá muros porque no creo que lleve rompemuros ¿para qué? porque tiene los muros tan débiles que bueno, con que se hace un salto aquí podría entrar rápidamente por aquí y mientras la lucha de esto por aquí con hielo y tal yo creo que es lo hago, voy a hacer un un Royal un Royal World, vale? así que voy a poner esto por aquí por delante a ver si hay quien pide una curación que no creo que nadie pide curación, eh? tiene más bien rabia, es que es lo lógico vale? y y me voy a quitar aquí bueno, me voy a poner dos walking más evidentemente me voy a quitar los dos rompemuros estos, ok ok no lo veo una guerra fuerte aunque si tengo aquí que me sobra es posible que... no no me sobra, tengo una solamente, así que nada F vamos a coger aquí el premio no hay por aquí un libro ni nada aunque le puede comprarlo y... 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 que pido? buena pregunta, eh? a ver si me quito esto y me quito esto y me quito esto después es posible que me lleve un... unos boleros, eh? va a ser unos boleros boleros de una, eh? bolero, 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 bolero si bolero y esto eh? bolero, eh? eeeh 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 perdiendo recursos perdiendo recursos perdiendo recursos señores ehmm mhm 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 y... eeeh otros no, si son 4 4 y, eeeh bueno voy a esperar vale? voy a esperar a que me donen voy un momentito al baño, ¿vale? mientras tanto voy a dejar aquí una señora pantalla de descanso y vuelvo enseguida, no voy a tardar mucho tampoco y nada, vuelvo enseguida, ¿vale? así que no os vayáis, que os conozco y nada, vuelvo enseguida, no voy a tardar mucho y nada, vuelvo enseguida, no voy a tardar mucho y nada, vuelvo enseguida, no voy a tardar mucho y nada, vuelvo enseguida, no voy a tardar mucho Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Este es el ejemplo que siempre utilizo. Se te escucha medio bien. Pues no sé, no sé, será cosa de la cámara, o sea, el audio, el audio está aquí. Entonces, pues bueno, no llega suficiente, así que es lo que tiene, lo que tiene. Ya, de verdad, cuando tengo un micrófono lo tenga aquí puesto aquí en mi boca prácticamente lo bueno. Es lo que tiene. Bueno, igual puedo hablar un poquito más alto porque no estoy en mi balcón ni nada por el estilo. Así que, bien, ¿no? Vamos a ver la cuenta grande a ver cómo, ¿sabes? ASMR, el moda, aquí a nada, ¿no? Aquí a nada. Esta es la aldea que tengo que atacar. Sencilla, no es muy complicada tampoco. Voy a entrar por aquí. Esto está clarísimo. Voy a entrar por aquí. Voy a quitarme la águila y todo esto. Así que, nice. Vale, voy a hacer un poquito la música para mí. Para saber lo que estoy escuchando. Porque si no se escucha yo, si no lo escucho yo, no tiene sentido, ¿vale? Y... Y nada. Después de esto, lanzar un salto. Sobremente, por alguno al lado. Tampoco tiene unos reyes muy altos, pero me molesta mucho eso. Supongo que es el lanzar el salto aquí. Para que pille tanto la catapulta esta como esto. O... Uff, no sé, no sé, no sé, no sé. Pero no voy a hacer el 100%. A ver si lo intento. Como ya ayer lo intenté y no salió. Pero... Es posible que lo haga. Es muy complicado. Un poco, ¿eh? A ver como por dónde entro con el carrito. O cosas por el estilo, ¿vale? A ver, con el carrito podría entrar por aquí. O es que así me voy a quitar el infierno rápido, ¿sabéis? Un infierno está aquí. Otro está aquí. Y otro está aquí. Prefiero quitarme esta parte que está por aquí que está el castillo. Y luego ya lanzar el salto directamente por aquí, por esta zona. Luego ya, pues... Bueno, no sé. O a lo mejor lo lanzo por aquí. Para que vaya por la reina o lo que sé. Ya pensaré. Hola, ya terminé de hacer los deberes. Qué bien, qué bien. Blue dice por aquí. Blue. Muy buena. Ojalá sea una estrella, madre mía. Qué... Cómo me haría ahí, de verdad. Cómo me haría ahí. Pero no, no creo que sea una estrella. Van a ser dos mínimos. Entonces, está segurísimo. Una asegurada de estrella en TH13 es relativamente fácil. Y más con esta aldea que es simétrica. Así que, bien. Bueno, simétrica... Si es simétrica, casi, casi, ¿eh? Casi, casi. Por muros simétricos. Por tropas. O sea, por edificios puestos, no. Pero, vale. Era fácil los deberes. Me entretení viendo TikTok y Instagram. Hay que hacer los deberes y venir a darle por saco a Dremo. Por supuesto. Por supuesto. Hay que venir siempre. De hecho, me han traído antes a Relic. Creo que ha sido. Me ha traído dos... No, más. Sergi. Sergi. Ya ha sido Sergi. Me ha traído dos personas. Así que, guay. De verdad, guay. Tengo el ejército ya preparado, la verdad. Pero, no sé si llevarme bolero o llevarme esto, ¿no? Lo que tengo aquí. Gol en hielo, pesca y giga. Yo, visto lo visto que hay muchos muros y tal. Diría que a bolero, ¿eh? No sabría decirlo, ¿eh? Creo que va a ser bolero, ¿eh? Creo que va a ser bolero por si se me jode o lo que sea que vaya en plan los boleros dando a muro enemigo. O sea, a muro enemigo. A edificio enemigo. Así que me voy a quitar esto. Ok. Vamos a pedir aquí lo que tengo que pedir. Vamos a coger aquí los recursos. Esto no lo voy a ver. Por aquí. Voy a recoger también los recursos por aquí. Y yo voy a pedir de que estamos. A ver, podría dar tres vueltas para no me está. Sí, 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 sí. Sí, pero también no es para matar solamente. Simplemente no me va a matar. ¿Suele hacer raíz al terminal directo? No, no suelo hacerla, la verdad. Por cierto, espérate un momento. Voy a poner la manta. Un momentito la tengo ahí. Me está dando frío, ¿vale? Da un segundo. Sigo aquí, ¿eh, chavales? Sigo aquí y no me voy, ¿eh? La manta puesta, señores. Manta puesta. Si la raíz te apunta a los que se unen al raíz de respetadores, pues no sé. La verdad es que no sé cómo va, pero bueno. O sea, no suelo hacerla porque tampoco es que vaya a haber muchos canales, ¿no? Así que bueno, vamos a ver, esto por aquí, esto por aquí. Vamos a hacer tropas, ¿eh? Vamos a hacer tropas para darnos los melos a la cuenta chica, ¿eh? Cinco, seis y eran seis de rompemuros, ¿verdad? No es más que ahora se pueden hacer los rompemuros, los super rompemuros, así que guay. ¿Va a posizar en Brawl? No creo, hasta el nuevo temporada no creo. Me canse, me canse de Brawl, la verdad. Mucho tilteo y aparte mucho lag. O sea, mucho lag, mucho tirón, así que no me gusta jugar con lag, con tirón. Me gusta jugar bien. Pasármelo bien en un juego, no tilteado. ¡Ay! No puedo, o sea, iba a acelerar, pero es que tengo una opción solamente. Aquí tengo un libro, que no me sirve nada, porque ya tengo otro libro aquí. Y aquí de hecho puedo conseguir otro libro, que me lo dan 50 gemas. No me voy a comprar este pase, ni en broma. Y ya, espera. Hay que esperar, simplemente. Así que, ¿qué os campáis? Yo, la verdad es que estoy un poco cansado, no sé por qué. ¿Desde cuándo hayas jugado a Glass of Clans? Ocho. Ocho años. Y ya no te permiten más preguntas. Ocho. Estoy reventado, no sé qué pasa, pero estoy reventadísimo estos días. Mira que duermo bien. Hoy he dormido muchísimo. Pero, no sé, llevo como cansado, como súper cansado. Así que, mira. A ver, he tenido una por aquí, he tenido una por aquí. Ah, llevo jugando más de ocho meses. Está bien. Ocho meses está bastante bien. Ahora, ocho años. Es otro rollo. A ver, papapapapapa. Que hay una de espectadores. Muchísimas gracias a todos los que estéis por aquí, ¿eh? Os gusta como os gusta el Glass of Clans, ¿eh? Porque así os ponéis antes Guardian Tales, estaba más que el 5. Y pongo el Glass of Clans, ¡pum! Viene el 9 de golpe. Así que, guay. A ver si me puede donar alguien, los que estén aquí. Pero, para esto sé que no hay nadie para que me dara. Así que, seguimos aquí esperando. No más que te cansa de Brawl, el método está hecho una mierda. De hecho, me salía todo el rato Byron, Edgar y Amber, tío. Es horrible. Más de con Amber, sí que es verdad que no puedo subir. Pero bueno, por cierto, voy a quitar esto de la nieve ya, ¿vale? Porque me cansa. Me cansa. Ya ha dejado de nevar, ya no hace frío. Bueno, hace frío, pero no es para nevar aquí en Granada. Ha nevado más en mi aldea que en Granada, ¿eh? O sea, fijaos. O sea, le veo mal, ¿eh? Esto, esto lo desconectado, ya veislo, tío. Ya veis lo desconectado, a ver. Vale. Ok. Vale. Era el capitán de BCQ Spartans, Kratos. Así que lo ha aceptado. Yo juego al Brawl para hacer misión y también para intentar conseguir las Brawlers que me faltan. Yo a mí me faltan Byron y el Kaler al Rath. Que espero conseguirle la próxima apertura de caja. Cuando llegue al nivel 30, consiga al Kaler al Rath. Y lo mejor y a lo mejor sale Byron de casualidad. Si no, pues me tiraré otros dos meses sin conseguir Brawlers, básicamente. Porque, bueno, creo que en Marzo salía otro. Creo que sale esta actualización como de perro y gato, ¿vale? O sea, entre perro y gato. Así que a lo mejor sale algún gato, en principio. Tendría que salir, se supone. Pero bueno. Seguimos donando por aquí. Estoy por avisar a la gente que me done. Vamos a avisarlos, tío. Vamos a avisarlos. Que si no se me va a quitar aquí 200 años. A ver. Donadme cuando podáis. A ver. Ya. Ok. Grande, Elmo. Si grande, grande. Muy grande yo. Grande tú. Donadme. Que se ha metido Maidith. Y como que me vaya a llevar, ¿eh? Ve aquí peticiones y nada. Piscis, por cierto, ha atacado Piscis. A ver. Se supongo que habrá hecho pleno. Oh, no he hecho pleno. Uf. Pues raro, ¿eh? Un rato que no habrá pleno. Tengo una Bits, pero no lo tengo y no me lo puedo permitir comprarlo por ahora. Algún yo tuve una de Bits. Tiene que tener... O sea, tiene que pagar con dinero reales o los Bits. O sea, que en verdad se agradece mucho porque todo viene para mí, ¿no? Pero no te preocupes. Que con solo tu presencia está bastante bien. Que estés por aquí y tal. Vamos a hacer por aquí también los... Los Yetis, ya que estamos y ya los donamos. Pero si tenemos que esperar a que nos donen... Tela, ¿eh? Tela, tela. Vamos a poner también el... El barbelito este. Que le falta también. Y ya está. Eso es el acero, pero gracias. Gracias a ti, gracias a ti, tío. No me han dicho nada. Ok, pues nada. Pues esperar. Hay que seguir esperando, ¿vale? La cámara creo que en Clash of Clans debería de cambiar la de sitio, ¿verdad? Para que veáis el chat, ¿no? Podría ponerme la que voy aquí, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿La veis bien o no? Lo digo para que se vea en plan al chat y aquí como solo tengo la tienda, pues es tontería, ¿sabéis? O sea, ahí lo único que tengo son los eventos y la tienda, que tampoco es que le dé mucho. ¿Sabéis? Yo creo que aquí está bien, ¿eh? Para Clash of Clans solamente. Porque corriente y lo veo bien, que tapé el joystick. Yo sé si lo activo todo yo. Y para tus directos, ¿qué crees? Claro, ¿verdad? Estás tontería. Que me siga así, que esté aquí siempre activo, se agradece muchísimo siempre. O sea, siempre me sube la media. Y siempre hay gente que, bueno, pues es que viene por ti, así que o sea, en plan de que tú lo dices que se pasen por aquí, así que guay, ¿no? Siempre, siempre se agradece. Uf, está siendo complicado esto, ¿no? De que venga la mala. Ojo, hoy te ha subido la media. Eh, no. O sea, creo que tengo 15 de media. Y si hago un kit, ¿eh? Ese se lo escribo yo. Bueno, no pasa nada. La gente me pone de fondo, o sea, eso está bien también, ¿no? Que la gente me pone de fondo y me vea, o sea, aunque no me vea, estáis saliendo, ¿no? El feedback, ¿no? Así que, muy bien. No voy a apretar el chat, no te preocupes, si no quieres apretarlo. Si hablas tú, se lo voy a ver, no pasa nada. Ahí ya me he dado una por la cuenta chica, así que vamos a cambiar de cuenta. Rápidamente. Y vamos a ver la cámara un poquito más. Así. Es un tuquecito, pero me gusta más que tenga ese tuquecito. Si te andas a close of pens, si te andas a close of pens, ok. Ahí estamos. Vamos a atacar, señores. Vamos a atacar. ¿Qué vamos a hacernos aquí? Ah, no puedo donarme con la cuenta chica porque yo tengo los boleros subidos. F. Bueno, vamos a atacar con la cuenta grande. O sea, cuenta chica. Ay, mierda. Dicho que iba a hacer un Royal Queen. O sea, un Royal Wall, ¿no? Aquí no tengo la alustrada real, tío. Soy retrasado. Uff. Uff. Soy tú, soy una mamá. Soy una mamá perdida. A ver, ha hecho bien hacer directo en Twitch en vez de en YouTube. A ver, que sí. Vale, F. F en el chat, así que sí que tengo que abrir y tengo que quitarme esto. Así que soy tonto, tío. Soy tonto. Qué tonturo. La verdad, qué tontería. Acabo de hacer una tontería como una catatrán, ¿eh? O sea, pensando que tiene la cuenta grande, tío. Estoy mal en la cabeza. Uff. ¿Qué vas a hacer con la cuenta peque? Atacar. Atacar. Atacar por aquí. Por aquí. Intentad, entras por aquí, ¿vale? Limpias por aquí bien. Por aquí también con el rey. Que vaya limpiando. Y luego entras por aquí con el... Con el... La otra roca ese. La otra piedra. Si te digo la verdad, no se me activa en el soft plan. Bueno, está bien. Vamos al lío, ¿eh? Vamos al lío, vamos a atacar. Uff. Nervio, ¿eh? Nervios. Vamos a hacer esto por aquí. Vamos a hacer el rey por aquí. No te vayas para arriba. No te vayas para arriba. Sí, señor. A ver. Vale. Vale, vale que le han hecho daño a la reina. Puedo hacer esto. Ok. El rey que está bastante bien ahí. Vale. Vale. Que salgan los birros está bastante bien. ¿Por qué? Ahora. A ver. No pasa nada que me los maten ahora. Ahora sí. Y ahora... Así. Perfecto. Vale. Estoy viendo que la reina se va a ir para abajo. A ver. Si abro por aquí... No, me voy a abrir por ahí arriba. F. Vale. No pasa nada. Que me abra por ahí arriba. Creo que la reina no llega. Vale. Entonces tengo que hacer una cosita, ¿eh? Tengo que entrar por aquí. No queda de otra, ¿eh? No sé qué le ganará la reina. Genial. Tiramos por aquí. Y nos está... Se está yendo un poco el tiempo, ¿eh? Se nos va un poco el tiempo. F. Por el tiempo, ¿eh? Posiblemente. Vamos a lanzar todo ya. Ojo. Que va yendo muy bien. Estamos entrando muy al revés. Y no me gusta nada entrar al revés. Pero... Va bien, ¿eh? Va bien. Vale. Han salido los boleros. Lanzamos el salto. Entramos a saco. Lanzamos aquí esto. No sé qué hacer el centinela allí, tío. No sé qué hacer el centinela allí. Pero bueno. Ha salido bien. Ha salido bien el ataque. Plenazo. Plenazo, señores. Encima tú me ha sobrado todo bien. Voy a hacer aquí también la relación. Voy a lanzar la habilidad. Pleno. Pleno, pleno. Pleno, señores. Me ha sobrado. Pensaba que no me sobraba tanto tiempo. Pero sí. Me ha sobrado bastante. Así que, bueno. Plenazo. Ya era hora. Ya era hora. El plenazo aquí. Y nada. A ver. Tengo un millón de oro y me robaron casi todo el oro por mi actividad. Normal. Normal. En vez de para este al estar va a ser un poco aburrido. Es posible. Es posible. A no ser que hagan algunos cambios. Vamos a ver unos cambios de balance. Vamos a ver unos cambios de balance. Para Bea. Para Byron. Para Jessie le van a bajar todo el daño. Y cosas por el estilo. Se han dado cuenta de que Jessie está mamadísimo. Así que, bueno. Primer pleno de la guerra. Maravilloso. Esto ha sido un 71% de lesbia. Así que, guay. La reina solida no me gusta al principio. Cuando lo desbloqueé, jugaba más. Ahora ya no, casi. El meta de la reina anda mal. Y el meta de la brava también. Bueno, pues hemos hecho un plenazo. En toda regla. Voy a ver si me han hablado. No, no me han hablado. No me han hablado y no me han ganado la batería. Pues que mal. Que mal, la verdad. Que si no me ha hablado. Que acaba de venir aquí. El perro wacareado 828. Muchísimas gracias. Bienvenido. Bienvenido. Tienen que rellenar a Lady Byron. Creo que lo han nerfeo también. 17% de recarga de la ulti. Tienen el pase en Brawl Stars. No, no me he pillado todavía. Todavía no me he pillado. No he mandado nada todavía. Así que, F. Físima. Y no sé qué hacer. Si no me dan, no puedo atacar. Y si no me dan, no puedo hacer directo. Así que, ya le he dicho que me dan. Me ha dicho aquí por el perro que me hidrate. Así que me hidrate. Que tengo juguita. Antes tenía café. Tinkong o Tinkozilla. Tinkong, tío. Mono con palo es mucho más fuerte que un bicho de agua, tío. Lo sacas del agua y se muere. Lo sabéis todo. La cosa es que no queréis reconocerlo. Tink mono con palo, señores. Mono con palo. La gente me da Tshiki y la canje de la Tshiki solo para que estén más. No, no me importa. Si lo tengo es principalmente eso para que lo canjeen y hacen los puntos, ¿no? Que vengan y llegan contra. Puedo gastar puntos perfectamente. En vez de subirlo y que no puedan. Porque son 300 puntos al entrar, creo. Si no recuerdo mal. Así que, bueno. Esperando, esperando que me dan, tío. Son 18 y no hay ninguno. Maite se ha metido. Que creo que me podían ganar perfectamente. Los boleros. Y no querido darme al bolero. Así que no lo entiendo. No lo entiendo. Voy a hablar con ellos. De nuevo. Porque me parece raro. Y hacia aquí. Estoy en directo esperando a atacar. Please. Donen. Donenme. Ok. A ver si ahora me dan, tío. Con el de la tanperto a un mono. Concibe a atacar porque es japonés. Efectivamente. Efectivamente. Contiene algo, concibe a unos pelos. El pelo protege mucho, ¿eh? Fuera de forma. Yo, ¿sabes? Protege mucho. Del frío, del calor también protege. Aunque te digan, no. El pelo da mucho más calor. El pelo te protege del calor. Porque crees que iluminas de detalles los diluagos. Simple. O sea. Era porque. Los monos. Llevan siempre el pelo. Porque te protege de los dos. De ambos. Y aparte también protege de la fealdad. Así que. Pues ya sabéis. A mí me protege también. En cierto modo. A ver si me. De verdad. Porque como no me dan en. En tres minutos o cuatro. Porque tengo ya todas las tropas. Y tengo todo. Así que. Voy a hacer aquí así esto. Son siete. Y nada. Es que estoy por. Que podría incluso. Atacar. Sabéis. En plan atacar. Y es verdad que me. ¿Sabéis? Pero es que. Es absurdo. Un Nerfals o a Beiron. Prácticamente no lo han tocado. Vale. ¿Queréis que veáis lo que. Lo que han hecho a los personajes? Vamos a leerlo. ¿Vale? Vamos a leerlo. O sea. Lo voy a leer aquí. Lo tengo aquí. Punto. A ver. A ver lo que dicen. ¿Vale? ¿Qué temazo esto todavía? Vale. Aquí no es. Es aquí. A ver. Byron Nerf. ¿Vale? El ataque. Lo bajan de 480. La vida. Lo bajan de 2500. 2400. Y la carga. La carga de la super. Lo bajan un 5%. ¿Vale? Y así. Le bajan el ataque de 1120. Esto a nivel 1. ¿Vale? No lo pensáis. Nivel 10. ¿Vale? Ataque de 1120 a 1060. Es decir. Le han bajado 60 puntos. A nivel 1. A lo mejor en nivel 10 son 100. No se sabe. ¿Vale? Porque no va escalado. Eh. Bueno. La super se carga. Más rápido. Se carga un 5% más rápido. Igual que. Que Byron. Tontería. Eh. Bea Nerf. ¿Vale? Le han baneado Bea también. El segundo gadget. No. No le da. Más veces. No. No llega a lo largo. De los. Del enemigo. Eh. Y luego. El daño. Lo bajan del 600. 600. Y luego. Eh. El segundo gadget. De. De. De Bea. Es. Eh. Menos largo. Menos largo. Así que. Vale. Perfecto. Menos largo. Eh. Estas son los que entran en el blanco. Y cuando entran al juego. Ni idea. Pero sé que van a entrar. ¿Vale? Eh. Y después. El que han baneado a la super. Eh. Un 17% de. De carga. Así que carga un 17% más lento. Supongo que ese 17% mejor son 2 o 3 segundos. Que esos 2 o 3 segundos. Equivalen a una. A saltar más antes o saltar más después. ¿No? Vale. También. Han metido una cosa. Bueno. Que guapada. ¿No? Esto está guapísimo. Se ve dentro de la partida. Cuanto wifi tiene. Chavales. Van a meter que dentro de la partida. También se vea. El indicador de wifi. Por 5 rayas. 5 rayas. Increíble. Increíble. Chavales. Eso. Eso sí que viene muy bien. Ojalá que también metan. Aunque sea un cambio que pueda ser un poquito complicado. Que metan también si tus compañeros tienen un delay o no. En plan. Rollo. Estás jugando con tus compañeros y veas que a lo mejor tienen una raya o tienen 2. Y tú tienes 5. O sea. Entonces dices. Ojalá que le pasa a este. No sé si es cosa mía o es cosa del rival. O sea. De mi compañero. Increíble. Creo que es una partida de él. Yo también la quiero a vestir. A ver. Veo por aquí también. Los pins de Ruth. Ok. Todos los pins que vamos a meter. Y. A ver. Ojo. Han metido más cosas. Ahora tiene 4. Ostras. Vea. En vez de tener 3 abejas enfadadas. Tiene 4. 4 abejas enfadadas. Cuidadín con eso. A ver. Si no hablo. No hablo. A ver. Esperen. Esperen. Esto es muy chico. Pero aquí. A ver. Vale. El ratio de la abeja de Beo. Han cambiado. Y se vea un poquito más lento. En el área. Ojo. Increíble. Un poquito más lento. A ver. Bug Fizzed. Cuidadín. Bug Fizzed. Vale. Arreglado. Que un jugador. Haga un mapa. Lo reporte. Y sea. Baneado intencionalmente. Lo reporte a alguien. Porque esto me fue una mierda. Y lo ha hecho mal. O lo que sea. Y en vez de reportarlo. Porque no. O sea. Que lo van a. A que problema. Vaya. Algo. Van a comer algo sobre la Superbesprout. No sé lo que hay. Sostenente. No lo pone. Vale. Arreglado el bug. De que se pueden desbloquear los pins de Ruth. Aunque ya estén en el pase. Eso le pasa a Kirstein. Añadido pins de Colette y Lou. En pinpacks. Que no lo habían añadido. Bueno. Porque también. Sabes. Una buena forma de hacerlo. Así que guay. El totem del lag. No lo sabes. No lo sabes. Al vez. ¿Qué? ¿Quién es el? Ahora. Eh. De lo que es. ¿Qué es el totem del lag? Un totem que es la lag. Sin más. Ah. Ok. Vamos a ver si me han hablado. A ver si. Voy y me dice Paten. Gracias Paten. Me ha dicho que me ha donado. A ver. Cómo lo tirarlo así. Ok. Ok. Aquí está. A ver si me han donado. No me han donado. No me han donado. No me han donado. ¿Quién es Paten? Por curiosidad. No lo tengo agregado. Ahora veremos quién es Paten. Porque. Como no tengo agregado los números de teléfono. Pues bueno. Vamos a ver un poquito la música para mí. Y nada. Eh. Sin más. O sea. Bueno. Cambio. Yo lo veo. ¿Va a jugar Blastar hoy? No. No voy a jugar Blastar. No es que estoy con cámara. Cuando estoy con cámara. No he jugado nunca bravo. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Y lo he dicho desde el principio. Lo he dicho antes. Cuando le he quedado también Rally. Que ha preguntado. También lo he dicho. O sea. Ya sabéis que. Hasta que no termine la temporada. No voy a jugar. Me cansa. Me he cansado. Y estoy aburrido de la temporada. Un meta asqueroso. Un lag asqueroso. Un hostil. Asqueroso. Y. Es que es lo mismo de siempre. Prácticamente. Sí. Yo subiré 28.000. Bueno. Yo subiré 28.000. O 29.000. Supongo. ¿No? Pero si va mal. En el juego. Cuando estoy jugando con gente. Pues no tiene sentido. Yo juego. Puede estar con vosotros a gusto. Y cajada. Y descaja. Y de risa. Pero si va mal. Y os va mal. Y tirteamos copas. Porque va mal el juego. Y no porque sea cosa del wifi. Del wifi o del wifi vuestro. No sé. O sea. Yo. La verdad mía. Ojalá. O sea. El cambio este que va en medio del wifi. Yo creo que va a ser un feedback. ¿Vale? Voy a poner aquí la cámara. Para explicarlo bien. ¿Vale? Ojalá. Yo creo que va a ser un feedback. ¿Vale? El feedback. Me refiero a que. Van a ver. Cómo elevar. A las ciudades de Europa. O sea. De Europa. A la gente del LATAM. A la gente de Estados Unidos. A la gente. Bueno. De Norteamericanos. A la gente de Asia. Y a la gente de África. ¿No? Y cosas por el estilo. Y van a ver. Cómo van sus servers. Yo creo que va a ser un feedback total. O sea. Van a ver. Ostras. Pues mira. En esta zona de España. Concretamente en Granada. Hay mucho más LATAM. Pues bueno. Pues vamos a tocar algunos parámetros. Para que llegue más lejos. O que tenga menos fuerza. Pero que llegue más lejos. Que tenga más fuerza. Pero que. En fin. Ya me entendéis. ¿No? Y yo creo que al final. Esto va a ser un feedback. Y creo que a lo mejor al final de año. Pues puede menos. No servir en condiciones. A lo mejor tienen que comprar nuevos servidores. O hacer un doble servidor en Europa. O poner un servidor en Europa. En Francia. Y otro en España. O en Rusia. Y en. Me entendáis. ¿No? Va a ser un feedback. Porque eso lo va a ver a Supercell. Va a ver que olesión de Wi-Fi tenemos. Si nos va mal. O de repente. Porque va mal. Y cosas por el estilo. ¿Sabéis? Yo creo que va a ser así. Ahora. Quiero confiar también. ¿No? Quiero confiar que vaya así. Si nada así. Pues nada. Si nada así. Pues no aguantamos. Y si va mal. Pues no seguiremos filteando. Y estaremos así. Dos años más. O sea. Yo llevo diciendo. Lo de las temporadas. O sea. El final de temporada que va mal. Desde hace tres temporadas. O cuatro incluso. Yo diría. Cuatro. Ocho meses. Son ocho meses que me estoy quejando. Que al final de las temporadas. Va mal el juego. ¿Por qué? Pues. Supercell sabrá. Sus servidores estarán mal al final de temporada. La gente jugará más al final de temporada. No tengo idea. Pero bueno. Me gustan tus gafas. Bueno. No son normalitas las gafas. Hola. Dice por aquí Juan. Bienvenido Juan. Estaba aquí esperando. Dice por aquí sale. Ok. Perfecto. ¿Qué estoy esperando? Porque es que no me puedo donar yo con la cuenta chica. No me llegan las tropas al máximo. Tengo que subirlas. O igual no. Quien sabe. O igual no. Yo quiero confiar. La verdad. Quiero confiar. Si hay un juego que está jugando free to play. O pagando. En caso de que pague Brawl Pass. O incluso metas gemas. Lo suyo y lo lógico es que vaya bien. Lo suyo y lo lógico es que vaya bien. Y nada. Eso. Simplemente que si pagas por un juego o quieres divertirte con un juego que vaya medianamente bien. Que no juegas con una persona y te vayas muy mal. Y juegas con otro y te vayas muy bien siendo del mismo país o de la misma zona agraria o cosas por el estilo. Por ejemplo el otro día como me pasó. Estaba jugando con Freddy que sí que es verdad que es de México. Pero luego me ponía con otra gente del ARA y me iba fatal. Luego me ponía con Freddy jugando con otro que estaba en nuestro equipo que era español. Iba perfecto. O sea, íbamos dos españoles y un mexicano. Lo verás. Un argentino, un mexicano y yo español iba fatal. ¿Por qué? Si sigo siendo yo el creador de la sala. Deberían de irle mal a algo que más. No a mí. Pero bueno, ¿sabes? Yo lo digo principalmente porque yo si es que estoy enseñando el juego, jugando el juego. ¿Sabes? Si fuese Freddy a lo mejor le hubiese ido perfecto. Y si hiciese directo, pues a lo mejor, pues no importa. Porque estoy aquí jugando y se ve bien, ¿no? Aunque a mis compañeros le vaya mal. Se ve que en el gameplay está jugándose bien. Así que bueno. Cosas. Cosas que quería explicar. Y seguimos aquí con Clash of Clans. Señores. Señores. Nos quedan aquí unos cuantos de esto. Ahora pido de nuevo, Juan, cuando termine de donarme. Creo que son ocho tropas máximas. Creo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ocho tropas máximas. No. Nueve tropas. Así que sí pueden ponerlas todas. Genial. Genial. La sextima de mi compañía. Para respetarnos. ¿Qué? Antes Gumi se quita el apodo de Bugmi. Que se parece que tenga buena seguridad de Brawl. La verdad es que sí. Ya verdad. Sí. Primera de la stream. Espero que te lo pase bien. A ver. He estado diciendo que venga Juan cuando Juan está aquí. Juan es el líder. El final. A ver. Para todo lo tengo. ¿Qué le dice una piedra a otra piedra? No lo sé. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? La vida es muy dura. Buena es. La vida es muy dura. Voy a atacar y voy a terminar el directo. ¿Vale? Principalmente porque. Estirando. Bueno. Ya llevamos casi tres horas. O sea. Cuidadín. Que tenemos que pillar poco a poco el ritmo. No como ayer. Que estiramos en plan de 0 a 100. Trenándolo cuatro horas y media. Cuidadín. Tengo también que subir vídeos. Ya sabéis que los nuevos que habéis venido por aquí. ¿Vale? Los nuevos que habéis venido por aquí. Si soy nivel 2 de. 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 Suscripción. Tenemos aquí estos dos nuevos emotes. A ver si puedo ponerlo. ¿Vale? Creo que no hay mucha gente de nivel 2. Pues están aquí. ¿Vale? El delmozumito y el delmozumito. Y el delmozumito. Así que ya sabéis. Si queréis. El delmozumito y el delmozumito. Y el delmozumito. El delmozumito. Pues escribiros con nivel 2. ¿Por qué le he puesto ahí? Porque no me deja poner un nivel 1. Yo no lo pondré. Yo lo pondré en nivel 1. No, pero es que no tengo hueco. O sea, hasta que no llegamos a 25 suscriptores. No tengo más hueco. Así que. Estoy puesto ahora de nuevo el cop. Tras 955 años. Sin tocarlo. Oye, más viejo que más que se sale. Más viejo que más que se sale. Es un chilo lo de Mota. La verdad es que sí. ¡Coccaa! Hombre, que me llega por aquí. Me sigue Alejandro. Barra Baja 790. Bienvenido, bienvenido. Me alegro que te pase por aquí. Vamos a atacar en liga. Y ya termina directito. Me están ganando poquito a poco. Vamos a atacar aquí al número 3. Uy, pero sin caer. Y espero hacer el dog mínimo. Hemos hecho aquí plenos con la cuenta chica. Delmozumito. Ahí está la gracia. Que si llego a poner a lo mejor Delmo Beer. O Delmo Cerveza. A lo mejor me lo tiran. Y de hecho el de la F. Lo intenté poner la otra vez. Y no me dejaban. Al final le he puesto Delmo Fade. En vez de Delmo F. Le he puesto Delmo Fade. Así que me lo han aceptado. Lo jugó a estar bastante, bastante bien. Me viene Alejandro y está por aquí. Saluda, saluda a Sergi. Y no saluda al Nightbox. Tío, bueno, no al Nightbox, tío. Hay que, ya tienes que sustituirlo, ¿eh? Pero bueno. Por cierto, me cambió el, en la cámara de sitio. Principalmente porque estaba viendo que justo aquí, ¿vale? Yo me ponía la cámara siempre aquí. Y tapaba muchas cosas. Tapaba el mapa de guerra. Tapaba el chat. Y aquí solo está la... Aquí solo están cuatro botones. O sea, está el botón. Este ahora mismo. El detalle de temporada. Y el detalle general, ¿no? La quita esto, que si no se me olvida. Y luego, esto también es de la tienda. O sea, tienda. Y esto. Para hacer las novedades y los eventos. Y no, por lo que... Sin más. O sea, prefiero que se vea la de esta cara y vea tal. Y se vea mejor, ¿no? Así que guay. El FNI, por lo que sí. Seguro que el Delmo F es algún insulto en el Cereno o algo así. No, es que me lo ponía... Me lo ponía Delmo B F. En plan, porque en vez de poner mi Delmo B S cerveza, me ponen Delmo B. Delmo, ¿vale? Delmo Cumito. Si le ponen el ratón por encima o cosas así, pues sale. Guapo me dice Edu. Guapo tu Edu. A ver... Recuerda que ya han super desbirro, anticipado el veneno. Sí, sí, lo sé. De hecho, en el anterior ataque no lo he anticipado. Pero porque he controlado, porque estaban yendo por el rey. Y fíjate lo bien que me ha salido. Sí que es verdad que no lo he hecho del todo bien. Pero no ha salido muy bien, porque le he pensado... Y digo, bueno, voy a esperar un poquito el veneno. Estaban diciendo en directo. Y fijaos. Ustras, que he puesto aquí ya... ¿Ves? He limpio con el rey. El rey se ha adelantado para que me saque un poco el castillo. Y fíjate lo que ha pasado. Mira. ¿Ves? Mira. Han salido dos desbirros. Han salido los super desbirros. Y he esperado. ¿Por qué? Porque no tenía sentido atacar antes, ¿no? Me he quitado todo eso. Que está bastante bien. ¿Vale? Y cuando se han acercado. He lanzado un veneno ahí. Para que vayan más lento. Y cuando han venido. Las otras desbirros. He lanzado justo en el momento. Para que se comen el otro veneno. Así que todo no ha salido perfecto. O sea, ha salido increíblemente bien. Ha salido muy bien ese... Esos dos venenos. Yo lo he calculado muy bien. Me siento orgulloso. ¿Recuerda que la tecla que te lo es sin pisioneros? ¿Que recuerda? Ojo, la verdad que sí. De alboroché por su finito. Sin pisioneros lo veo que hago ya. Vale. Me queda un duendecillo. Y... Y al lío, ¿eh? Un duendecillo y al lío, ¿eh? Gigi dice por aquí. ¿Cuál es tu mía espectador? Esquilce. Pide. Ah, no ha llegado. Creía que se llegaba. A ver, espera. Si he tildado, ¿verdad? Y uno. Y uno, diez. La montapleta vamos bien con el... Con el... Éxico o como se piensa. Con el hechizo, hechizo. Hechizo con H. Con... O sea, H, E, C, H y ZO. Hechizo, hechizo. Ok. Se vale. Al lío. Al lío. Vamos a atacar. Vamos a intentar hacer al menos... Bueno. Al menos dos, ¿vale? Un pleno... No. Pero, oye, dos. A ver. Yo lo veo bien. Vamos aquí un poquito de la música para mí. Vale. Ya está subida. Me parece a mí. Bueno. Con salto. Confía en mí que eso me falla. En la verdad, claro, por la medida de los 15 poderes. Muchas gracias. Muchas gracias. La idea es entrar por aquí, ¿vale? Por aquí. Y... Y después entras por aquí. Supongo que por aquí. Si la reina se va por abajo, pues por aquí. O sea, lógico. Tampoco tiene mucho más misterio, ¿vale? Entras con el... Con el carro de la compra. El carrito. Ponerme carritos por ahí, por favor. Hechizo. Ponerme ahí unos carritos de nivel 1. Y vamos al lío, ¿vale? Estoy nervioso, ¿eh? Siempre pongo nervioso. Teniendo con cuenta grande. Pero en principio la reina debería llegar a... Abrir por lo menos hasta aquí. Y llegar hasta esta zona, ¿eh? Hasta esta zona por lo menos, ¿eh? Ay. Al lío, ¿eh? Vale. 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 Puff. Vale, el reino se me puede ir por aquí, tío. Es un problema. Así que voy a tener que lanzar al rey. Y abrir. Oh. Y si me abre ahí. Bueno, F. F. No pasa nada, pasa nada. Tenemos tiempo, ¿eh? Vale. Vamos a lanzar aquí esto. Quiero que el rey pille daño. Simplemente para que no se acerque la sanadora. Que me ha pasado más de una vez. Y una vez que empiece el reino a pillar, efectivamente. Ahí. Vale. Rey. Y la reina debería de irse para abajo, efectivamente, ¿no? No, se va para allá. Ojo. Entramos, entramos. De una, de una. Atentos. Atentos que se viene. Se viene, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? ¿Pueden morir los super esbirros? Por favor. Vale. Va bastante bien. Pero mi... Uf. Vale. Han fijado la reina. Eso está muy bien también. Que hayan fijado la reina ahí. Ojo. ¿Cómo que no se ha muerto ese super esbirro? ¿Qué dices, chaval? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué es falso, no? Pero si he echado los dos venenos, tío. Yo no me lo creo, tío. No me lo creo. No me lo creo. ¿Qué pasa con ese super esbirro, tío? ¿Qué pasa con ese super esbirro, tío? Pero si le he lanzado. Le lanzo perfecto, tío. Le lanzo. Yo creo que el vinilo lo lanzo perfecto. O sea. No me lo puedo creer, tío. No me lo creo, ¿eh? No me lo creo, tío. Me está vacilando los juegos, tío. Con los super esbirros de los huevos, tío. O sea. Lo estoy odiendo a muerte, ¿eh? Estoy odiendo a muerte los super esbirros. Pero me parece absurdo que pase este tipo de cosas, tío. Y lanza el veneno. Yo prometo que lanza el veneno perfecto. O sea. Me lo puedo creer, tío. O sea. Vamos a ver. Vamos a ver. Estoy flipando. Estoy flipando, tío. O sea. Yo no lo entiendo, ¿eh? Lo digo en serio, ¿eh? Además, el rompermuro no me ha roto ahí. Pero bueno, da igual. O sea, no importa porque tampoco, ¿sabes? Vale. Ahí he roto. ¿Vale? Van mi palki. ¿Vale? Van todas. Ah. El centinete se ha puesto otro de atrás. ¿Qué rotasó? Mirad, mirad. Mirad el veneno, ¿no es? Ah, vale. Genial. Se ha quedado uno justo en el castillo. Ole. Ole. O sea, se quedó encima. Nunca se quedan encima. Y va a irse y se queda encima. Oye, maravilloso, ¿eh? Increíble. Se ha quedado encima. O sea, yo flipo, tío. Flipo, tío. Bueno, ahora puedes chupar el super esbirro. La puedes chupar, tío. De verdad. A ver si lo bajan, tío. De la maldita vez. Porque es que hay insano, tío. Ayer me pasó, ya lo visteis. Doble veneno con rabia. Y me reventaron igual. O sea, como si no hubiese veneno. Como si no hubiese rabia ni nada. Absurdo, ¿eh? Mira, repetirás este veneno justo al lado. Pero no salen justo encima del castillo. Siempre salen las tropas justo un poquito delante. O sea. Yo de verdad, ¿eh? Pero bueno. En fin. En fin. Al menos hemos hecho 5 estrellas. Pero hemos hecho 3 y hemos hecho 2. Así que está bien. Vamos por bastante bien. Aquí tienen estos 100, ¿sabes? 118. Pero no es problema. Porque nosotros. Ellos han atacado 11 veces ya. Y nosotros llevamos atacado solo 3. Así que bueno. Llevamos bastante ventaja. Solo queda que los demás ataquen. Y sigamos haciendo algún pleno que otro. Y reventar por abajo. Sobre todo tenemos que quitar estos 2 TH12. No, estamos quitar sí o sí, ¿eh? Sí o sí. Yo te sigo en Twitter y en Instagram y en YouTube. Qué bien, qué bien. Viva Clash of Clans. Vimos a quitar con la guerra de Clans en Clash of Clans. La verdad es que sí. Sí, porque yo sé que puedo hacer mejor ataque. Y por eso me tinteo. Si fuese en plan de que hay una aldea súper complicada. Digo, bueno, pues súper complicada. Pero una aldea así de sencilla. A priori. Pues bueno. Es lo que tienen. Aló, dice Goku. Te he dicho ya antes. Hola. Así que bueno. Uy, que me da aquí. Me pica la nariz. Otra vez. Señores. Voy a dejarlo ya, ¿vale? Porque estoy bastante cansado. Pero bueno. Nos vamos a ver próximamente. Mañana no sé si va a ver directo o no. Porque salgo. Salgo. Salgo tiene. Y ya está. Y además es sábado. Hace tiempo que no voy a mi amigo. Y voy a ver lo que hace un ratito con ellos. Y eso. Además tengo que hacer también algunas cositas que otra ahora. Así que ya lo veréis. Déjame descartar Seca para una hora más. No. No voy a dejarte. Porque no es una hora más. O sea. Tengo que poner un específico para que sea una hora más. ¿Vale? Pero vaya. O sea. 6.000 K. Estiva de A. ¿Qué has dicho que era? A ver. ¿Subamos copas o jugamos amistosa? A ver. Ninguna de las dos podemos hacer la hora. Porque estoy con cámara. Ya sabes que un Brawl Stars no va. Y además. Yo he dicho. Bueno. Si gastáis lo de subamos copas. Cuando estamos jugando un Brawl Stars. Pues sí. ¿No? Jugamos amistosa. Pero como he dicho. Que no voy a jugar Brawl Stars hasta que termine la temporada. Pues bueno. Es lo que tiene. Es lo que tiene. ¿Quién hizo las reglas de la trampa? ¿No? Como quien dice. Así que nada. Chavales. Muchísimas gracias a todos por haber venido por aquí. Qué alto está esto ¿no? Por lo menos para mí. Y espero que se esté escuchando mejor el sonido. Que se escuche mejor mi voz. Que se escuche mejor también. En la música. Porque he visto que la tenía un poco en su vida. Así que nada. Me quedan 15. Para Brawl Stars. Por mí me quedan bastantes más. Porque juego menos. La verdad. Y nada. Vuelvo y ando llorando. Sí. Vuelvo y ando llorando tío. Vuelvo y los super esbirros me vacilan. Los de Castillo enemigos. Pero bueno. Pasa que cosa. Nos vemos chavales. Cuidado mucho. Ser buenos. Y mil gracias a todos los que habéis venido de nuevo. Y muchas gracias a toda la gente. Por aquí siempre. Que se agradece muchísimo. ¿Vale? Nos vemos.